Cambiamos de tema. Un grupo de cubanos viajó a Guyana por miedo a perder su cita consular y reclaman, frente a la Embajada de Estados Unidos, ser atendidos. Los inmigrantes son ganadores de la lotería de las visas de la diversidad, pero sus casos no han sido procesados aún por el Centro Nacional de Visas. Hemos hecho todo lo que legalmente debíamos hacer, llenamos todos nuestros documentos, se los enviamos a KCC y hasta la fecha aún nosotros no hemos recibido ninguna cita consular. Al ser cubanos pasamos bastante trabajo para poder salir del país, por lo que tuvimos que tomar decisiones bien difíciles, el viaje no nos fue nada fácil. Algunas de nuestras familias tuvimos que viajar por terceros países, en mi caso somos mi esposo y yo. Tuvimos que viajar por la vía de España, hicimos más de 24 horas de vuelo. Viajamos a Habana, Madrid, Madrid, Panamá, Panamá, Guyana, salimos un domingo, llegamos un martes aquí al país por miedo de quedarnos encerrados en Cuba, porque el tema de los vuelos es bien complicado, los pasajes bien costosos y las vías cada vez se escasean más. Al llegar al país, inmediatamente le comunicamos a nuestra embajada que estábamos en Guyana y que estábamos listos para recibir una cita. La embajada de Guyana solo nos ha respondido con correos automáticos diciéndonos que están al tanto, pero que hasta que KCC hicimos la proporción de nuestros documentos, hoy no podrán hacer nada a nuestros favores. Aquí hay familias con niños pequeños, incluso una bebé que tiene siete meses. Hemos ido en tres ocasiones a la embajada, llevándoles cartas a la embajadora, para contraer nuestra situación, porque además el costo de la estancia es bastante caro, se nos hace difícil, la sanidad del país no es de los mejores, la seguridad tampoco, y por eso apelamos a toda la humanidad de la embajada, porque estamos reclamando algo que rara vez se repite en la vida, que es ser ganador del programa de loterías de piezas. Y hay que recordar que desde 2017, cuando el expresidente Donald Trump ordenó el cierre de la embajada norteamericana en La Habana por los ataques acústicos, los cubanos que desean emigrar legalmente a Estados Unidos tienen que ir hasta Guyana para tramitar sus visados. Música 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 Gracias.